Presidentes de Junta de Acción Comunal están sorprendidos por la mala organización del evento organizado por parte de la Administración Municipal. Para los dignatarios del municipio aseguraron que el operador falló en la realización de dicho evento. Apenado porque de verdad esta no es la actitud de nosotros, esta no es la actitud de un presidente de Junta y mucho menos donde nosotros como presidentes hayamos traído a miembros de Junta aquí a ver esto. No, la verdad, ni nada, ni nada, porque por lo que sucedió, eso no tiene presentación. Nosotros llegamos a este término de llamarlos a ustedes acá, ¿por qué? Porque ya nos cansamos de las mentiras. ¿Qué pasó? Cuando nos dimos de cuenta, nos daban un bicho para reclamar un almuerzo, un agua, una gaseosa y cuatro cervezas, cinco cervezas, llegábamos al puesto que eran, que estos bichos que ustedes están mirando acá, que nosotros los estábamos chivianos. ¿Por chivianos? Agua. Que íbamos, les sacábamos copia y los traíamos. No señor, nosotros necesitamos respeto. Varios presidentes de Junta se aseguraron que les hicieron firmar planillas por un almuerzo que según ellos no superaba los cinco mil pesos. Me parece una falta de respeto que las autoridades competentes, Secretaría de Gobierno, los demás gentes, programen una actividad con los diferentes líderes de Barranca de Hermejas y prometan unas cosas, unos premios, y se toman una foto y se van. Entonces es algo injustificable que un evento valga más de 210 millones de pesos y salgan con una comida que vale cuatro mil, cinco mil pesos. Desde el principio se vio que el certamen iba a terminar mal, la administración falló, no hubo el compromiso que había de atender bien a la comunidad, esto y lo demás, como nos lo merecemos. No hubo organización, es decir, no hubo las personas representativas ahí para garantizar que el programa se desarrollara normalmente, pero van a haber falencias, de todo tipo de falencias. El evento fue realizado en el Parque Recreacional con el fin de compartir con los líderes de las diferentes comunes de la ciudad.